El gobernador del estado, Kirin Ordaz, encabezó la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad en Palacio de Gobierno. Al encuentro asistió el nuevo comandante de la Tercera Región Militar, el general de división André George Fulon Van Lysum. El alto mando militar refrendó su apoyo a los operativos contra el crimen en Sinaloa. Reitera la Profeco que no está justificado el incremento al precio de la tortilla, 17 pesos. El delegado de la Dependencia Federal, Gilberto Ojeda, advierte que continuarán los operativos para evitar abusos en contra de los consumidores. Como resultado del incremento en los costos del gas y energía eléctrica, la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Janirac, anuncia un incremento del 4% en los precios de establecimientos afiliados. Los órganos de Procuración de Justicia son los más denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Le siguen en número de quejas la CEPIC y la Secretaría de Salud. Héctor Melesio Cuen, precandidato de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, anunció el inicio de su precampaña a la Senaduría. En la conferencia de prensa, dos militantes del PAN expresaron su rechazo a su candidatura. Cuen Ojeda confirmó que el PAS también irá en alianza con el Frente en las elecciones locales. No se reportaron afectaciones por el sismo de cuatro grados registrados esta madrugada. Este sismo en Culiacán a las 2.30 de la madrugada. El epicentro del temblor fue registrado a 59 kilómetros al este de la capital sinaloense. El gobernador del estado designó a Bernardo Gálvez Armenta como nuevo subsecretario de ingresos ante la renuncia de Edgar Portillo Cifuentes. El próximo lunes concluye el periodo vacacional en el sector educativo y también el programa Paisano, el retorno de los vacacionistas, inició esta semana.